Otras actividades como la minería siguen siendo una gran amenaza y proteger las tierras en la zona de Monteverde se vuelve una necesidad y una decisión que afectará el futuro del centro y la conservación del país. De la creación del centro sucede una situación especial, había un biólogo investigador estadounidense que se llama George Powell que estaba haciendo estudios ahí en la zona de Monteverde y él se preocupó mucho porque había horeros, porque había ya una empresa importante Guasimal Land Company o Guasimal Mining Company que tenía actividades ahí en Guasimal. En Guasimal estaba establecida pero buscaba oro en todas esas tierras y venían para adentro y por otro lado los pioneros de hacer tierras nuevas, de botar bosque, hacer fincas, era gente que buscaba tierra, que quería hacer finca, tenía la mejor voluntad, no tenía la claridad de que esas tierras no servían para para agricultura ni ganadería. Entonces este señor George Powell muy preocupado buscó en varias organizaciones en la OET, en la Universidad de Costa Rica y otras cómo hacer para que se adquirieran esas tierras para protegerlas, que era otra cosa que no era común. O sea, se habían, se habían, se habían, se habían creado parques nacionales, algunos pocos, pero pensar que un grupo privado comprara tierras o bosques para, para hacer una reserva y cómo, de dónde cogía el dinero para cuidarla. O sea, porque ahora uno dice, hay turismo, sí, pero en aquel tiempo no había turismo. Entonces este, el señor Powell hizo todo el esfuerzo, habló con mucha gente y organizaciones y al final fue el Centro Científico Tropical que no estaba muy convencido, pero como Holdrich y todos y los dos habían estudiado todos esos bosques y esas tierras. Bueno, entendían bien la riqueza que hay ahí como bosque, como biodiversidad y, y, y con, y se entendieron el peligro que había y entonces decidieron, y yo creo que ahí fue más el doctor Tossi, decidió que, que el centro sí se podría hacer cargo de la reserva. Y bueno, se compraron las tierras, ahí hubo un apoyo de varios, el WWF y otro, una persona que, me disculpo porque no recuerdo el nombre, siempre, eh, dieron algún dinero para, para comprar lo, 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 lo primero, ¿verdad? Lo principal. Y ya una vez que se estableció esa primera parte, y ahí fue cuando vino este, este colega que en paz descanse, Roger Morales, que trabajaba en el Cate, y que se vino a, a trabajar, eh, en Monteverde, a, a, a hacer todo, que ahí no había nada ni nadie. Y, bueno, este, excelente trabajo que hizo por allá. Y ya después, este, creció un poco más la reserva, eh, y los, los cuáqueros cuando llegaron, compraron una cantidad de tierra y, y parte de esa tierra colindaba con nosotros y la tenían como protección. Eran 500 hectáreas aproximadamente de bosque que fueron quedando a la hora de distribuir sus tierras para putreros, para lechería, para ganada leche. Entonces, muy inteligentes, fueron reservando las tierras que no eran aptas para la lechería, pero que además eran necesarias para proteger la producción de agua, ¿verdad? Y entonces, claro, eran personas con una experiencia de vida, con, con conocimientos y cultura diferentes, y, y entonces tuvieron esa visión, especialmente uno que era como el, como el líder, Bellido Mendenhall, este, Huber, creo que era, y se llegó a un acuerdo con ellos de que por 99 años el CCT iba a administrar eso también, a protegerlos sin ingresos, sin dinero. Así es que, todavía cuando llegaron, ya, ya, ya más, más, más cerca de nosotros en el tiempo, cuando empezaron a llegar los turistas, estamos hablando de, de un ingreso máximo de 3 mil dólares al año, ¿verdad? Y, obviamente, el costo de manejar la reserva, de protegerla, de evitar, eh, todos los problemas que se evitaron, porque, cabe destacar que, en ese proceso hubo personas como Vicente Watson, que se fue, que el doctor Tossi mandó para allá también. Vicente Watson le, le correspondió, eh, a tajar gente por el camino, o sea, ya un camino, que era parte de la reserva, pero que era un camino que ya había, una trocha que ya habían abierto desde antes, y que querían ir a, a salir a, a Peñas Blancas, seguramente, para hacer fincas. Y ahí hubo que enfrentarse, porque, porque definitivamente que, que, que no se podía permitir, de todo pasó, eso es una historia que está escrita también, por León González, y debe estar ese documento, de, de todo esto, y yo creo que Rafael Bolaños también, contribuyó con eso. Y en ese, en ese tiempo, con, con Vicente, y ya la, la reserva funcionando, eh, había un cuáquero, que, que se hizo socio del centro también, Wilford Gindon, Wilford, Wilford Gindon fue como el alma de la reserva, eh, por siempre, un personaje, eh, caminó todas esas tierras tantas veces, eh, era, su amor era proteger todo eso, y, bueno, él, él, él tenía una familia grande, todavía la tiene, bueno, él ya, descansó en paz, eh, su esposa es, eh, Lucky Winton, que, que le van a hacer una entrevista para, lo de la reserva, y ese fue, un personaje, histórico. El doctor Alexander Scotch y Pamela Lancaster, nos ofrecen la oportunidad de proteger y velar, por el refugio de aves, doctor Alexander Scotch, Los Cucingos. El caso de Los Cucingos con don Alexander Scotch fue muy interesante, porque, eh, la finca don Alexander Scotch es pequeña, pero es un santuario, es una belleza, rodeada de cafetales y después de piña, es como una isla, o como una isla verde, el cuidado de eso es fundamental. Don Alexander, también estaba muy preocupado de qué iba a pasar con eso, y algunas personas allegadas a él, que, que don Alexander se había casado con doña Pamela Lancaster, hija del dueño del jardín Lancaster, entonces digo eso nada más para que veas que hay familia, aunque don Alexander no tenía familia aquí, pues su esposa sí tenía familia. Entonces, este, hablaron con la Universidad de Costa Rica, con la OET, eh, con nosotros, con otros, para ver quién quería aceptarla como herencia o donación, pero que ellos se quedaban ahí, hasta que fallecieran, pero con el compromiso de protegerlo, y no cambiarlo, o no venderlo, porque ahí termina en piña, o en cafetal, o piña. Entonces, este, al final, y ahí fuimos seleccionados nosotros, uno, porque él tenía también una relación con nosotros, no es que, con la Universidad de Costa Rica no la tuviera, yo creo que sí la tenía, pero deben haber hablado con, con, con más que la Universidad de Costa Rica y nosotros, pero bueno, al final se decidió que éramos nosotros, entonces nosotros preocupados, de que si se morían ellos, podían aparecer herederos reclamando, la propiedad, y que, porque nosotros la teníamos, ya, como es una herencia, es peleable, como es una donación, que, verdad, pueden pasar muchas cosas, entonces decidimos hacer una campaña, para recaudar fondos, para pagarle la propiedad, que sucedieron dos cosas muy interesantes, la primera es, que no, que, que se recogió el dinero, y más, en un tiempo récord, era tan atractivo, el nombre de don Alexander Scotch, y en los grupos en Estados Unidos, y tan conocido por todo lo de las aves, y, y su investigación, y sus libros, que se recogió, pero es que no duró nada, fue increíble, y te digo, lo que costaba, el precio que habíamos puesto, por la propiedad, y más, entonces, bueno, pagamos la propiedad, dentro de la austeridad, que caracteriza, hicimos una celebración, cuando vino Alexander, y Doña Pamela, a firmar al CCT, en aquella mesa de madera, que había antes, y lo que hicimos, fue un queque, un queque, con unas canelas, se apagaron las candelas, nos felicitamos todos, fue algo emotivo, pero tan, tan poca gente, y tan, y tan, que edito todo, reflejaba, que reflejaba, el tipo de personas, que son ellos, ¿verdad? Alexander, Tosi, este, una simplicidad de cosas, cosas muy simples, y, 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 tan grandiosas, a la vez, ¿verdad? Entonces, este, compramos la propiedad, ellos siguieron ahí, incluso, nosotros le ayudamos mucho, porque ya hubo épocas, del que la salud, que, que la alimentación, que, que el recurso, que el, que el dinero, y entonces, ahí es donde viene, la segunda cosa, la primera fue, que recaudamos, todo, y más, en un tiempo récord, y la segunda cosa, es que cuando le dimos la plata, digamos, que 50 mil dólares, no recuerdo bien, si eran 50 mil, o 150 mil, digamos, que 50 mil dólares, no tocó un centavo, tomó el dinero, y lo donó, a una universidad, para becas de investigación, a veces, o sea, de verdad, él, quería donar, la propiedad, pero, entendió el mecanismo, de, legal, de protegernos, a nosotros, y proteger la propiedad, que no se la fueran a quitar, que no se la fueran a quitar, al centro, para, para destruirla, entonces, aceptó hacer todo, pero al final, tomó el dinero, y lo donó, y eso es, para mí, pues sí, son cosas increíbles, ¿verdad? me cuesta creerlo, para nosotros. El conocimiento, nuestro gran aporte a la sociedad, Raúl Solórzano, nos cuenta, de proyectos desarrollados, en el Centro Científico Tropical, que fueron fundamentales, para seguir moldeando, los múltiples procesos, que conlleva la conservación. Entonces, el CST, con sus asociados, creó una capacidad científica, y técnica importante, tanto es así, que ha trabajado, en más, de 17 países, de la franja tropical, del mundo, haciendo estudios, ecológicos, de uso de la tierra, haciendo mapas, de uso de la tierra, de países enteros, o partes de países, aplicando, el sistema, de zonas de vida, del mundo, de Leslie Holdridge. Y por eso dije, al inicio, de que, tanto Holdridge, como Tossi, habían aportado, el fundamento, de mucho, de la ciencia, práctica, y más científica, que ha generado el centro. Porque con el sistema, de zonas de vida, de Holdridge, hemos hecho, cantidad de cosas. Una de ellas es, que hicimos, con la NASA, llegamos a un acuerdo, con ellos, ellos lo aplicaron, a nivel mundial, y nosotros lo aplicamos, a nivel de Costa Rica, en una escala, importante, sobre el cambio climático. ¿Qué pasaba, con los ecosistemas, si, la temperatura, variaba un grado, dos grados, tres grados? Por ejemplo, con qué temperatura, que se modificara, San José, podía parecerse a Liberia. Y tenemos los mapas, tenemos el documento, son cosas que en aquel tiempo, no se le ponía mucha atención, teníamos el respaldo de la NASA, se hizo el modelo, es un modelo matemático, el sistema de zonas de vida, del mundo, funcionó perfectamente, para ese, ese modelo, para, para, hacer, hacer una sensibilidad, con, con, con la temperatura, para ver qué pasaba, entonces, ya en, en, en arreglo con la, con la lluvia, y la evapotranspiración, producto de ese cambio de temperatura, cómo cambiaba, afectaba los ecosistemas, y cuál era la proyección, de lo que podía pasar, a nivel nacional, en detalle, y a nivel del mundo, en una, en una escala, por supuesto, de mundo, ¿verdad? Eso, lo tiene la NASA, en Estados Unidos, y nosotros, pues, obviamente, tenemos copia, de todo eso acá. eso es un, una forma, donde dicen, pucha, este sistema, de zonas de vida, del mundo, de Hoeldrich, que lo hizo, sin pensar en eso, sirve todavía hoy, para lo principal, que es el cambio climático, tan vigente, y eso nos ha hecho pensar, en invertir más, en, 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 afinar, desarrollar, detallar, el sistema, en diferentes cosas, como tiene diferentes niveles, llegar a otros niveles más, más detallados. Así es que, ese por ese lado, con el doctor Hoeldrich, y con el doctor Tossi, desarrolló, una metodología, para determinar, el uso mayor, de la tierra, o sea, cuál, cuál era, el uso mayor, que se puede dar, a cada unidad de tierra, sin deteriorarla. Ah, entonces decía, esta tierra sirve, para ganadería, esta para agricultura, esta para agricultura, en limpio, para agricultura permanente, para bosque, de producción, bosque de protección, etcétera. ¿Cuáles limitaciones? Dependiendo, de la limitación, se podría pasar, de cultivos permanentes, a cultivos, en limpio, con estas medidas, si se hace, esto, si se hace, el otro. Entonces, fue, un sistema, que fundamentó, incluso, la metodología oficial, que estableció Costa Rica, este, para, este, aplicar, la ley de suelos, en cuanto al uso, conforme, del suelo, y, en cuanto a, a la asignación, de créditos, etcétera. Después, otras personas, con otro pensamiento, lo quitaron, cambiaron, ¿verdad? por algo, más simple, pero, consideramos, que no es tan, tan seguro. Pero bueno, en fin, se han generado, bases, para, generar, mucha información, y eso, este, es reconocido, a nivel mundial. El fundamento, científico, para el establecimiento, de, de parques, nacionales, importantes, como, por Cobado, Braulio Carrillo, fue, información, generada, por el centro científico, estudios, hechos, por el centro, eso, en algunos parques, específicos, pero, en su momento, se hizo, un estudio, a nivel nacional, en el gobierno, de, de Rodrigo Carazzo, un estudio, nacional, de, cuáles ecosistemas, todavía, no estaban, protegidos, o cubiertos, que se, que era necesario, proteger, en un área, protegida. Por ejemplo, el bosque, hume o tropical, está protegido, en 15 parques, y ya, digamos, no hace falta ver, cómo salvamos, este otro pedacito aquí, pero, tal ecosistema, este, es, no está representado, en ningún parque, y hay aquí, en esta zona. Entonces, se hizo un estudio, de ecosistemas, de todo el país, y se hicieron, las recomendaciones, de modificaciones, de algunas áreas, protegidas, y de cuáles, y cuáles eran las que se debían, este, crear nuevas. Entonces, el estudio se llamó, algo así, como áreas potenciales, para el establecimiento, de parques nacionales, en Costa Rica. Esa contribución, es fundamental, porque, que si vos ves, el turismo, que es la principal fuente, de ingresos, o la segunda hora, este, se fundamenta, en las áreas protegidas. Ah, el orgullo nacional, verde, de Costa Rica, son las áreas protegidas. Y, este, y no hay ninguna duda, que así es, o sea, no es que nosotros, las hayamos manejado, ni nada, sino que, participamos, en el impulso inicial, y, el, y los dos grandes, grandes, personas, que fundaron, todo el sistema, áreas protegidas, eran, al final, miembros del centro científico tropical, Mario Bosa, y Álvaro Galdi. La segunda cosa, que para mí, marcó, un antes y un después, fue un estudio, que hicimos, sobre, la depreciación, de los recursos naturales, y las cuentas nacionales. En inglés, el libro, se llamó, Accounts Overdue, y este, se publicó, en inglés y en español, fue un trabajo, en asocio, con el, WRI, el Instituto de los Recursos del Mundo, o Mundiales, financiado por AID, y por el, IDRC, que es canadiense. Ese trabajo, fue muy interesante, porque, hicimos conexión, todavía no había, no había Zoom, ni había, estas cosas, pero, por teléfono, hicimos conexiones, con, economistas ambientales, economistas ecológicos, en diferentes, partes, gente importante, conocida, cuando fuimos desarrollando, el proyecto, y, arrojó resultados, impresionantes, yo sé, que lo utilizan mucho, como, como libro de texto, y, 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 y otras personas, por, por beneficio profesional, muy responsablemente, pero, ese no era, exactamente, el sentido, de, de la publicación, no hacer, crear una, un documento académico, que nos alegra mucho, que sí sea, sino que era, para, para, influenciar, las políticas correctas, de la, de la, de la conservación, en qué sentido, de que si, la, que si, que si el producto interno bruto, de un país, que es el, el que refleja, la riqueza generada, no se le resta, la destrucción, de los recursos naturales, tenemos unas cuentas, alteradas, que no son ciertas, entonces, no podemos decir, este país es inmensamente rico, sí, pero por otro lado, dejará de serlo, en unos años, porque está destruyendo todo, verdad, entonces, ese fue, y trabajamos ya después, lo fuimos a exponer, a la, a la organización, de estados americanos, lo, lo, lo discutimos, con el programa, de las naciones unidas, para el desarrollo, que tenía conceptos, diferentes, en algunos temas, pero que en el fondo, era lo mismo, era como, calculamos, la depreciación, el deterioro, de los recursos naturales, causados por el hombre, y lo comparamos, con la riqueza criada, a base de esos mismos recursos, y después, este, se han hecho muchos, trabajos, el centro desarrolló, la metodología, para la cuantificación, física, de los servicios ambientales, y la valoración económica, para decir, cuánto se debe pagar, por los servicios ambientales, pero se hizo para cuatro, para carbono, que es lo que más se vende, para biodiversidad, que hasta ahora, con Fumbans, se está hablando de eso, paisaje, y agua, y fue increíble, nadie ha hecho, una metodología, de cómo valorar el paisaje, cómo cuantificar el paisaje, y cómo darle valor, y eso se hizo, eso lo hizo Vicente Watson, esa, esa metodología, fue un trabajo, increíble, y, ¿cómo visualiza nuestro director, Raúl Solórzano, los siguientes 20 años? Yo me imagino, un centro, que tal vez, no solo me lo imagino, porque ya lo estoy empezando, a plantear, donde hay, una estructura interna, para resaltar la ciencia, y la academia, yo sé, que esa estructura, puede cambiar, y tener otros nombres, y todo, pero voy a hablar, de la que tengo, en este momento, en la cabeza, porque es, la que estoy haciendo, la proyección, una subdirección, que se llama, ciencia, academia, y desarrollo, donde el centro científico, tropical, va a disminuir, su participación, en estudios de impacto ambiental, en proyectos de carreteras, proyectos hidroeléctricos, proyectos de puertos, ese tipo de estudios, no los vamos a buscar, van a, si llega alguno, y lo podemos hacer, se asume, pero la función, de desarrollo, incluyendo comunicación, con las mismas funciones, que tiene ahora, con las mismas tareas, que tiene ahora, solamente que, enfocado, y especializado, en ciencia, y academia, entonces, el centro científico, tiene que tener, una estrategia, institucional, de investigación, no de la reserva, de todo el centro, una estrategia, nacional de investigación, donde, hay una columna, vertebral, que puede llamarse, cambio climático, en este momento, es, es la columna, vertebral, porque, es el enfoque, que le da prioridad, a toda la investigación, se estudian aves, en función, de que si son, indicadores, del cambio climático, y cómo las está afectando, el cambio climático, etcétera, entonces, se define, una estrategia, de investigación, que incluye, investigación, propia, que queremos hacer, por ejemplo, los asociados, o los funcionarios, que quieren hacer, los de la reserva, esa es propia, después, otros, que vienen, que quieren investigar, y tienen dinero, entonces, nosotros podemos ofrecer, una, una carpeta, de, de prioridades, de investigación, que nosotros necesitamos, no que queremos, que necesitamos, y decir, aquí están estos proyectos, y hay otra, y es que, pues ya vienen, con su proyecto, con financiamiento, y con su idea, porque es su tesis, entonces, quieren hacerlo, en, en una reserva, de las nuestras, o que nosotros, les apoyemos, con nuestro programa, que va a gestionar, los permisos, de investigación, en la, con agedio, etcétera, en diferentes lugares, que le vamos a administrar, los recursos, que, etcétera, y por, y por, por último, tal vez no último, pero de lo, de la conversación, sí, las universidades nacionales, en eso de las universidades nacionales, pensamos, crear, un fondo de becas, que ya, habíamos hablado, que se llama, se llamaría, el fondo, el doctor, Alfonso Marta Jiménez, ese fondo, serviría, para, becarios, de universidades nacionales, de aquí de Costa Rica, que puedan hacer investigación, dentro de esas propuestas, que nosotros tenemos. Este es un material, elaborado, en el marco, del 60 aniversario, del Centro Científico Tropical, recuerden, que nos pueden seguir, en nuestras redes, Centro Científico Tropical, Reserva Biológica, Bosque Nuboso Monteverde, Refugio de Aves, Doctor Alexander Scotch, Los Cucingos, en Facebook e Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!